Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otra sección de este canal, hoy vamos a escuchar la GSX-R600 Vroom Vroom ¡Suscríbete! Bueno amigos, esa fue la GSX-R600 2012 Déjenme en los comentarios que otra moto les gustaría escuchar en esta sección Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!